Y bien, ahora les voy a hablar de una supercinta que se llama Epic, una comedia de acción y aventuras en tercera dimensión que descubre un mundo escondido sin igual. De los creadores de Ice Age y Rio, Epic cuenta la historia de una batalla en lo más profundo del bosque entre las fuerzas del bien y del mal. Cuando una jovencita descubre que ha viajado de forma mágica a un universo secreto y deberá unirse a un caótico grupo de personajes divertidos y enigmáticos para salvar su mundo. Y el nuestro, por supuesto. Consigue tus boletos en Club Contigo para el preestreno este 18 de mayo en AMC Plaza Bonita. Si tú quieres ver Epic, bueno, ya sabes, Club Contigo y te llevas tus boletos. Vamos a la pausa, pero cuando regresemos ya está con nosotros la famosísima doctora Liliana Capulli. Hablamos de cómo mejorar la relación con nuestras bellas mamis, sobre todo.